Hola, ¿qué tal? Mirarta, estamos aquí para haceros una recetita, os voy a mostrar una recetita muy especial. No es de nuestro país, es de fuera de nuestro país, pero os va a gustar mucho. Es un poquito labriosa, pero es muy económica y os va a gustar muchísimo, muchísimo. Cuando lo veáis, veréis cómo os va a gustar. Espero que todos estéis bien y vamos a seguir para enseñaros todos los ingredientes. Y os recuerdo, se llama pollo estilo turco, ¿vale? Son muslos de pollo estilo turco. Como veis, no es de nuestro país, pero veréis lo bien que va a salir y lo bien que os va a quedar. Pasad por aquí y os voy a ir enseñando los ingredientes que tenemos. Mirad, aquí tenemos muslos de pollo, muslos con contramuslos, son cuatro, para cuatro personas. Lo veis bien, ¿no? Esto en cualquier supermercado lo compráis. Aquí tenemos yogur griego. Es la particularidad que tiene este plato. Lleva yogur griego. Son tres yogures griegos, de cualquier marca que vosotros lo queráis comprar. Yogur griego. El zumo de dos limones, ¿vale? Ajo. Tres dientes de ajo picaditos, porque luego lo vamos a machacar en el mortero. Y lo picamos para que ayudara al mortero. Tenemos pimentón dulce, dos cucharaditas de pimentón dulce. Una de comino. Aquí tenemos comino, una cucharadita de comino. Y dos cucharaditas de tomillo. Un poquito de sal y más nada. Veis que tiene pocos ingredientes. Muy fácil de hacer. Vamos a ir procediendo. Para el principio, ¿qué vamos a hacer? Si ya os ha quedado claro, ¿queréis que os lo repitan los ingredientes? No, no. Yo creo que ha quedado claro, lo estáis viendo. Vamos a proceder. Lo primero es a machacar los ajos. Bueno, pues vamos a empezar, la receta vamos a empezar machacando el ajo. Echamos aquí el ajo que está cortadito pequeño para ayudar al mortero a machacarlo. Lo echamos todo entero, los tres ajitos. Le vamos a poner, que no tenía aquí, lo vamos a poner aquí, un poquito de sal gorda. Para ayudar a machacar los ajos. Y esto hay que machacarlo muy, muy bien. Nos quedamos aquí machacándolo. Y que quede muy bien machacadito. Que tenemos que hacer una masita. Ya estamos terminando. Ya estamos terminando, ya hemos terminado de machacar esto bien machacadito. Y esto ahora es muy fácil de hacer. Vamos a ayudarlo con una cucharita para aprovecharlo todo. ¿Vale? Y esto lo vamos a coger y lo vamos a echar. Mira cómo queda. Bien machacadito. Y ahora vamos a ponernos en este recipiente que tengo aquí preparado. Esto ya es muy fácil de hacer. Vamos a echar el ajo. El ajito. Muy bien. Ahora vamos a echar pimentón. El pimentón, os dije dos cucharaditas. Las cucharaditas siempre las pongo yo de café, pequeñas. No cucharas grandes. Dos cucharaditas de café. Lo vamos a poner aquí dentro. Una cucharadita de comino. De café, pequeñita. Y dos de tomillo. Muy bien. No le vamos a poner sal porque la sal se la vamos a poner al pollo. Ahora vamos a echar tres yogures griegos. Aquí está el secreto de esta receta. ¿Os parecerá que dirá? Y el yogur, qué raro, qué cosa más rara. No, no, no. Va a quedar buenísimo. Es muy especial esta receta. Y le incorporamos el zumo de dos limones. Dos limones recién exprimidos. Y esto es darle vuelta. Mirá qué color está cogiendo. Y en la receta está casi hecha. Lo que más lleva es que tiene que estar mínimo 16 horas de maceración. Si está 24 horas, mejor. Pero mínimo 16 horas. Esto lo tenemos. ¿Sí? Pues ahora lo que vamos a hacer es echar un poquito de sal al pollo. Por delante, por detrás. Y lo vamos metiendo ahí. Otro poquito. Así. Ahora, con la ayuda de un tenedor y una lengua, vamos les dando vuelta a pringar bien los burlos. Ahora echamos otro. Y siempre nos ayudamos con el tenedor para darle vuelta y la lengua. Que vaya todo bien impregnado. Esto es el secreto de este pollo estilo turco. Una receta, para que sepáis, que bueno, yo hago recetas nacionales. Recetas canarias. Y recetas internacionales. Solamente me tenéis que ir también, si queréis vosotros alguna vez, a que os haga alguna cosa, pues decírmelo. Bien, nos vamos con el último. Esto no nos hace falta, lo retiramos. Y esto es una receta turca. Si algún turco me está viendo, porque tengo muchos seguidores de muchos sitios, que sepáis, eh. Bueno. Yo creo, esta patita se resiste un poquito. Pero vamos a así, a untarlo muy bien. Yo creo que ya está. Esto ahora, lo tenemos que dejar 16 horas, como mínimo. Lo tapamos con papel film, y va a la nevera. 16 horas. Y después, os seguiré explicando, cómo se termina. ¿Vale? Hasta aquí, llegamos en este paso. Ahora hay que esperar. Bueno, pues yo ya he sacado el pollo del frigorífico. Mira, lo veis, lo tenemos envuelto en film. Ya ha pasado 16 horas. Se puede tener 24 horas si se quiere. Yo lo he dejado mirar, cómo está. Todo en su jugo. Y a continuación, pues como tenemos ahora que colocarlo, yo he pegado una papita que vamos a poner en la bandeja de horno. El horno está precalentado a 220 grados. Ya está caliente para meterlo. He preparado unas papitas. Las papitas las cortamos, no cortadas, sino cachadas o partidas, como la queráis decir. Se parten, mirad. Así. ¿Vale? Para que él ya tenga su almidón y deje su almidoncito en lo que es el fondo. Aquí tenemos cebollas cortadas julianas. Dos cebollas granditas cortadas julianas. Esto es para hacer una cama. Estos son dos patatas grandes. Y tenemos unos tomatitos cherry. ¿Vale? Un poquito de pimienta, un poquito de sal, aceite de oliva y agua. Ya no nos hace falta nada más que esto. Porque ahora ya vamos a proceder a montar lo que es el pollo. La elaboración que lleva más grande es el tiempo que tiene que estar preparado. Bueno, pues vamos a echar un poquito de aceite de oliva virgen. Así, un hilito así. En el fondo para las cebollas y las patatas. Pogemos la patata. Se echa. La cebolla, perdón. Uy, estoy con la cabeza. La cebolla. Estoy echando cebolla y digo patata. Bueno. Pero bueno, me habéis entendido. Estos son los fallos del directo. Las cosas de las casas. Y la patatita. ¿Ve? La repartimos así muy bien. Que vaya por todos lados. Así. Ahora le vamos a echar un pizquito de sal. Así con la manita. Vosotros echáis. Veis que tengo puestos los guantes porque como vamos a manipular el pollo y eso. Y ahora le vamos a echar un poquito de pimienta. Y ahora otro poquito de aceite de oliva por arriba. De la patatita. Para que se hidrate bien. Nos va a quedar un fondo espectacular. Muy bien hidratadito. Aceite de oliva. Siempre usar el aceite de oliva. No lo de nuestra tierra. Vale. Pues llegando en este punto. Ahora lo que vamos a hacer es colocar el pollo. El pollo lo vamos a poner con la piel boca abajo. ¿Vale? Con la piel boca abajo 40 minutos. Tiene que estar. Entonces. ¿Veis que lo pongo así? Ahí con la piel boca abajo. Vamos a acomodarlo. Los cuatro. ¿Veis por lo que tengo puestos los guantes? Porque los voy a coger con la mano. A ver si nos coge así los cuatro bien acomodados. Y. A ver. Este para aquí y este para aquí. Ahora. Así. Con la piel boca abajo. 40 minutos lo tenemos que dejar. Y después que darle la vuelta. Y dejarlo otros 40 minutos. O sea que la patata se va a hacer bien. Ahora. Yo me voy a quitar los guantes. Me los voy a quitar. Porque no voy a manipular ya más el pollo. Ahora lo que vamos a hacer es echar. Un poquito de agua. A ver cámara si viene por aquí. Un poquito de agua. Mirad la salsa que ha quedado. No se tira nada. Le vamos a echar un chorroncito de agua. Un poquito. Esto lo vamos a envolver bien. Este lo vamos a echar por encima. Aquí no se estropea nada. Se le va a echar por encima a los pollos. Creo que bien repartidito. Así. Fuera. Ahí. Ahora lo que vamos a hacer es taparlo con papel de aluminio para meterlo al horno. Esto ya está. Lo tapamos con papel de aluminio para meterlo al horno. Y se dejan 40 minutos. Y los tomates cherry ya os iré más adelante diciendo cuándo los vamos a poner. De momento no se van a poner. De momento vamos a tapar el pollo. Lo mejor para tapar el pollo es media. Y esto va ya directamente al horno 40 minutos. Como veis es muy fácil de hacer. Lo más laborioso que tiene es el tiempo que hay que esperar en su maceración. Porque hay que macerarlo en esta maceración que le hemos hecho. Y esto va al horno ahora mismo. Pues ya está en el horno. Ahora cerramos el horno. Y 40 minutos. Solamente hay que esperar. Y porque hay que darle otra vez la vuelta. Otros 40 minutos. Esperamos 40 minutos. Mientras tanto el horno trabaja solo. Vais haciendo un saladito. Vais recogiendo la cocina. Lo que os parezca. Nos vemos en unos minutos. Bueno. Pues ya le hemos sacado la bandeja del horno. Porque vamos a darle la vuelta a los muslos de pollo. Le vamos a quitar el papel de aluminio con cuidado. Porque guarda mucho vapor. Lo tenéis que ir quitando así despacito. Porque esto tiene... Uy que bien huele. Uy uy que bien huele. Ves con cuidadito porque tiene mucho vapor. Esto lo vamos a poner aquí para tirarle. Y mirad que pinta tiene. Huele. Uy huele que alimenta. Ahora le vamos a dar la vuelta. Vamos a ver si yo puedo. Tengo las manos un poco flojas. Así. Le vamos a dar la vuelta. Y ahora ya no le vamos a poner papel de aluminio. ¿Vale? Ahora ya va así. Otros 40 minutos. Ahora vamos a dorar lo que son la piel y el pollo. La papa ya. Le falta un poquito. Pero con estos 40 minutos se termina de hacer. Esto va otra vez al horno. 40 minutos. Muy fácil de hacer. Lo que más es el tiempo. Pero mientras que esto se está haciendo hacemos otra cosa. Y cuando falten 5 minutos le echaremos los tomatitos cherry que tengo aquí. Se le pone por encima. 5 minutos antes de sacarlo. Ahora vamos a meterlo al horno otra vez. Bueno. Pues ahora vamos a abrir el horno. Siempre con mucho cuidadito. Porque veis que sale mucho vapor. Seguramente que hasta el cámara se le empañe la cámara. Y vamos a echar los tomates. Sacamos la bandeja. Y ahora lo que vamos a echar son los tomates cherry. Ya lo que le falta a este pollo, mirad la pinta que tiene, son 5 minutos. Le echamos estos tomatitos cherry por aquí. Que en los 5 minutos y con el calor se terminan de hacer. Y ya tenemos nuestro pollo al turco dentro de nada hecho. 5 minutitos. Y ya veis el resultado que tiene. Esperadme 5 minutos. Vamos a guardarlo. Y esto está casi preparado. Bueno, pues mirad. Lo acabamos de sacar del horno. Ya esto han pasado los 5 minutos. Para los tomates cherry. Y veis que ya están hechos. Están asaditos. Mirad que pinta tiene el pollo. Tiene una pinta espectacular. Y porque no podéis olerlo. Porque huele espectacular. O sea que hasta aquí ha llegado la receta de hoy. Ahora vamos a emplatar. Más o menos para daros una idea como yo lo emplataría. Pero cada uno. Esto es una ración para 4 personas. Un muro de pollo por persona. Entonces vamos a coger. A ver. ¿Qué decir? ¿Qué más os gusta? Yo creo que este estuvo muy bonito. Este está doradito. Y está muy bonito. Entonces este lo vamos a poner aquí en el plato. Ahí. Y ahora le vamos a poner. Pues una papita. Como 4 papitas. Con cebollita. Así. Y otra más. Yo creo que con esa tiene suficiente. Y ahora le ponemos por aquí un tomatito. Otro tomatito por aquí. Y otro por aquí. Yo creo. Ahora limpiamos este bordito. Yo creo que así. Vamos a echarle. Un poquito de salsa. Encima el pollo. Para hidratarlo. Para que le dé brillo. Siempre es muy importante. La estética. Exactamente. Con cebollita. ¿Qué pinta tiene? No se nos ha manchado un poquito. Ahora cogemos una servilleta y lo limpiamos. Vamos a ponerlo aquí. Ahora cogemos una servilletita. Yo me muevo un poquito. Lo limpiamos. Siempre el servillet se mancha un poquito. Pero esto lo limpiamos. Y ya está. No hay problema. A ver cómo lo veis. Me parece que ha quedado espectacular. Pollo al estilo turco. Una receta muy buena. Y muy espectacular. Vale. Bueno, pues ahora ya. Como ya hemos terminado la receta. La receta ha sido un poquito laboriosa. Eso es lo que es el tiempo de la maceración. Que se tira 16 horas. Y tal. Pero después de hacerlo en el horno. El horno lo hace todo el solo. Pues ya lo habéis visto. Lo bien que ha quedado. Se queda todo hecho perfectamente. Mientras vosotros podéis hacer dos cosas. Tampoco es muy complicado. Y bueno. Que me deis muchos me gustan. Que yo soy muy pesada. Que me deis me gustan. Espero que os haya gustado mucho. Seguiré. Soy muy pesada. Me voy a seguir subiendo. Vídeos. Para que me comentéis. Comentarme. Decirme cosas. Decirme cosas. E incluso pasarme recetas. Si queréis de vuestros países. Que yo sé. Que me veo en muchos países. Y os la hago. Yo voy a intentar hacer todo lo que pueda. ¿Vale? Seguirme. Y lo dicho. Darme a like.